Saludos y seguimos con la campaña de Naruto Ultimate Ninja Stonefort The Boys Battlefield Parte 2 Aquí si Obito despierta el Sharingan Esto es lo que ocurre ya luego Luego de lo que subí en la primera parte Aquí si Aquí pasa lo de las rocas La cabeza de Obito Los tigres que atracan a Harim Todo eso va a pasar aquí Y terminará hasta ahí Esta es la segunda parte Espero que les guste Pero nunca dejaron de avanzar Al final Unos días más tarde Con su objetivo a la vista Los tres tomaron un último descanso Estaban en territorio enemigo Podía palparse la tensión Palparse Fue cuando Sentirse será Eso Ocurrió Eso Está curado Oye ¿Qué le hiciste? No te preocupes Solo está durmiendo No será de mucha utilidad ¡Suéltala! Oye, no sé Ya no me he contado eso Pero son un pase Kakashi No ¿Tú lo acuerdas? Tenemos que seguir con la misión Por nuestra cuenta ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa con Rin? Ya pensaremos luego en ella Quieren averiguar cuál es nuestro plan Así que no la matarán de inmediato Deberíamos preocuparnos más Por si aprenden nuestras tácticas Para un ninja Su misión lo es todo No Lo dice el código ¿El código ninja? Hay cosas mucho más importantes Que esa idiotez de código ¿Y qué pasa con Rin? Es una de nuestras aliadas No salvo una y otra vez ¿Cuánto tú dices, puede? ¿Qué? Siempre nos ha apoyado Ella es Es una amiga insustituible Todo eso lo hizo Porque era parte de la misión Ya, bro Ni hablar Tú y yo Nunca estaremos de acuerdo No tiene sentido Seguir discutiendo No lo comprendes Tú no sabes lo que le ocurre A quienes rompen el código Seguro Es posible que los ninja Desprezcan a quien se salta a las normas Pero ¿Sabes qué? Dejar a un amigo Abandonado a su suerte Es mucho peor Voy Voy a ayudar a Rin Sin pedera Unlock Anady Reavendant No, aguacate con pizza Yo no sabía Está atrapada en genjutsu En un genjutsu No en genjutsu Pero Es imposible que lo consigas Te prometo No tanto Estos de eso es una porquería Toma Churiken para ti Digo kunai No baja el deck Todo de acuerdo a mi plan Aún no tiembla el brazo Med田 Aún no tiembla el brazo Porque eres lei Lo digo Debes superarlo Solo un poco más Que Tim ¿Crees que estás a punto de salvar a tu familia Mexicans A mi ¿Aquí ¿Cuándo vas a Jigarji Tarima Tirisadien? Cuando lo compre No sé, tal vez... Tal vez... A mitad de diciembre tal vez juegue una Porque ahora mismo no vuelve Ahí iré ahí señor Ah, pero se fue la verdad Vamos Taiseki, déjate de juegos Si Jutsu, de camuflaje Tan pozo, uuuh Yo... Rino... Tú puedes Obito Sabes que cuentas con mi apoyo No... No me... Rendiré... Muere! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno... No podías llegar a ser un debilucho como tú, ¿verdad? ¿Y yo tuviera funda de dinero? ¿Tuviera de todo? No... Sosote para solo ser un niño Será mejor que te ayude Taiseki Por si acaso Ay no... Ay no... No más... ¡Manos a la obra! No Es como más de danes eso Ah, pues cambia Y también que salgo a matar a gente ¡Fuera de fuego! ¡Hala de fuego! ¡Hala de fuego! ¡Hala de fuego! ¡Para atrás! ¡Cocotazo papá! El mocoso es bastante fuerte ¡Claro que no! ¡Youtube de camufla! No, yo no pierdo mi tiempo haciendo eso porque... ...de nada sirve porque no te van a ver. No hacen fantasmas. Aún no estoy muerto. Tú, concéntrate, Obito. Podemos usarlo a nuestro favor. ¡Acabaré con los dos ahora! Mis palabras siempre están vacías. Siempre acabo confiando en la ayuda de los demás. Pero aún así, hay algo... ...que no puedo permitir que sea en vano. ¡Oye! ¡Papá, Sharingan! Tus ojos... Obito, despertaste a tu Sharingan. Voy a salvar a mis amigos. ¿En serio? ¡No! ¡No más que queden ahí! ¡T8! ¡No! ¡No! ¡Ahora puedo predecir lo que mis oponentes harán! ¡Aja! Ah, en este episodio ponemos los otros, ¿no? Pues no te killa entonces Ahí no, tengo los ojos agrojos, antes yo no los tenía ¿Qué? ¿Y cuándo? ¿Qué va a hacer eso? ¡O muerteate! No, 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 no Ya, me dio Ahí está su golpe, también tiene más golpe que tú Me va a partir la cara por estarle loco ¡Ah! ¡Entendido! Pues esto me enfurece ¿Tato? Dale, dale entonces ¡Esto está aquí ya! ¡Oh! ¡Uff! ¡Basta de escapar de tu jugo! ¡Destino de fuego! ¡Tú es tu flor del penis! ¡Con mis amigos! Yo hago muchas cosas, yo no sabía que yo se... ¡Ay! ¡Este tipo mataba! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Vende el arma! ¡Vende el arma! Movimiento, papá, ¿qué va a hacer? ¡Vende el arma! ¡Vende el arma! ¡Vende el arma! ¡Vende el arma! ¡MeUνοos está bien! ¡Vende el arma! malditos mocosos ahí vamos eso hubiera sido un mejor poder doble a mí a mí me beberá agua ¡Ah! ¡Ven! ¡A la salida! ¡Ah! ¡Kikashi! ¡Ah! ¿Están bien? Rin. Kakashi. ¡Ahito! ¡No! No te molestes. Es inútil, Kakashi. Creo... que estoy acabado. ¡Ahito! No, pero... ¿Por qué? ¡Ahito! ¡Maldición! ¿Por qué? Si te hubiera hecho caso antes, cuando me dijiste que fuéramos a buscar a Rin. ¡Esto nunca habría pasado! Vaya líder. ¡Vaya Johnny! ¡Estoy hecho! Ah, sí. Se me olvidaba. Nunca... te di un regalo para celebrar... que te habías convertido en Johnny... Kakashi. Estuve pensando... en el regalo adecuado. Y... se me acaba... de ocurrir. Ay... no... te preocupes. Un regalo, papá. No sirve para nada... hacerlo. Quiero... que tengas... mi Sharingan. me da igual... lo que digan los de casa. Eres... un Johnny increíble. Te... lo digo muy en serio. Toma esto, por favor. Ah... ahora voy a morir. Pero... seré uno de tus ojos. Veré que me depara el futuro. No... 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 No. 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 Kakashi, apúrate, ve junto a Rin, y váyanse, vienen, más refuerzos, pero, Odito, vamos, vamos, por aquí, tengo que hacer algo, no, 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 vamos rápido muchacha, desde ahí va a aparecer un par de episodios, y yo, empezábamos a llevarnos bien, pero nunca logré confesarle a Rin lo que siento, ojalá, me hubiera podido quedar durante más tiempo, ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Kakashi! ¡Protege a Rin! ¡Maldición! ¡Diablos! 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 Espera, ¿esto es...? Veo que estás despierto. ¡Sensei! ¿Por qué? Este kunai es un marcador para mi técnica de transporte. ¿Qué pasa con los enemigos? Me encargué de ellos. ¿Qué hay de Rin? ¿Dónde está Rin? Siento no haber llegado a tiempo, Kakashi. Rin me lo contó todo. La Tercera Guerra Ninja Este interminable conflicto llegó a su fin. Después de cobrar las vidas de muchos ninja anónimos. Y al mismo tiempo, grabó los nombres de varios héroes en la historia de los ninja. La batalla del puente Kanabi. Ese día, en la aldea de la Hoja, nacieron dos héroes, cada uno con su Sharingan. El nombre de uno está grabado en una lápida. Y el otro es conocido en todo el mundo como Kakashi, el del Sharingan.